Desesperamos con solo pensar que no llegará a la soledad Se hace tan difícil poder resistir, se hace tan difícil llegar a un acuerdo Esta gran batalla pasó en el que sí, esto se sufriró Hacé lo bien, lo bien, sobre el mundo Se venga Todos los pecados se castigarán, un solo de tiempo vas a ser insisto No sabemos que va a ser la verdad, menos los derechos Llegará el momento en que caerás, la tranquilidad, todo el sentimiento Que te haces sensible y sensible más, que te haces tu cuerpo Mira, cuánto ha pasado en el pasado, camino no estás a mirar Tienes que perdí la conciencia Mira, cuánto ha pasado en el pasado, camino no estás a mirar Tienes que perdí la conciencia Si intentas de morir, si esta va a estar en la habitación Vamos A ver Viva la vida y en la idea, por lo que ni yo loin es mi amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!